Digamos que ustedes ya hicieron una tarea muy grande, que fue incluir a los medios alternativos y comunitarios en el plan de desarrollo, pero creemos nosotros que hace falta un detalle importante, es que hiciéramos un showroom en el que nos conozcan, porque creo que en muchos casos no nos conocen. Y aquí estamos, felices, porque definitivamente los medios alternativos y comunitarios en Bogotá somos muchos y podemos aportarle mucho a nuestra ciudad. Nosotros estamos hoy acá en Expomedia, la primera rueda de negocios con dos propósitos. La primera es fortalecer a los medios comunitarios y la otra cara de la moneda es que son un emprendimiento social, es decir, generan empleo, generan riqueza en su localidad. Por eso hay que hacer el match entre el empresariado y los medios comunitarios, entre el sector público que requiere estos servicios y los medios comunitarios.